¡Hola, hola! Bienvenidos al podcast de las repegadas con la llena y la muñeca. Escuchen las últimas noticias del mundo de la música y pase un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle, todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de las repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. ¡Bienvenidos al podcast de las repegadas! ¡Qué emoción, contenta, híjole, súper feliz! ¡Feliz! Tenemos que, ahora sí, aclarar que es el podcast del Regional Mexicano donde tú que nos estás escuchando vas a poder encontrar los chismecitos, estadísticas, top 5, o sea, todo lo que andes buscando de tus artistas favoritos del Regional Mexicano. Aquí, mira, nosotros estamos listas para desglosarlos y pues bienvenidos. Le damos la bienvenida. ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Ay, también, Lore! Tendremos invitados especiales próximamente. Entonces va a ser un podcast bien entretenido para que ustedes se lo achoten y se diviertan con nosotras. Las quinceañeras dicen presente en el podcast de las repegadas. Pero antes que nada hay que presentarnos porque, mira, yo sí te conozco a ti, tú a mí, pero la gente que nos está escuchando probablemente no nos conozca y eso es lo más seguro. Oye, bueno, pues mucho gusto. Me presento, la vila, la nena del podcast de las repegadas. Soy ciudadmán de Tamaulipán, México. La edad se las debo, ¿eh? Ahí ustedes me tantean ya para que nos digan en redes sociales. Ay, amiga, tú todavía puedes decirle edad. ¡Buenísimo! Pero vamos a presentar ahora a alguien guapísima. ¿Qué te toma, Lore, la verdad? Puro colágeno. Ya lo confesó aquí en el podcast. Tomado, untado y de todo. Entonces, ¿eso es su secreto para mantener de así de joven y bella? Claro, amiga. Es que después de los veinticinco años, todas, chicas y todos, y todes, tenemos que tomar colágeno. Claro que sí, amiga. Ah, bueno, bueno. ¿Pues está del polvito? De todo, de lo que se hay en... Ya, ahora lo entiendo todo, Lore, la muñeca. Ay, amiga, mira, yo de donde vea colágeno, ahí soy. Mírala, no les digo, no, esta muchacha anda perdida, perdida. Es que yo a la edad sí se las debo. Yo soy Lore, la muñeca, alias, bueno, Lorena Ramírez, alias la muñeca. Yo, como mi amiga Laila, la nena, tenemos el proyecto todos los días en las repegadas, de lunes a viernes a través de Euphoria Radio. Y localmente, en la ciudad de Dallas, también ahí estoy en turno de las noches. A mí me gusta vivir de noche, a mí me encantan las desveladas, yo soy una hija de la madrugada. ¿Te gustan las rancheras? ¿O te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música.